Habrá medicamentos y doctores los 365 días del año en centros de salud y hospitales. Villahermosa, Tabasco, 23 de mayo. Tras lanzar una fuerte crítica al jineteo que se realiza en el ICED con las cuotas de los trabajadores al servicio del Estado, Arturo Núñez afirmó que en su gobierno la prestación institucional de los servicios de salud en todos los centros de atención será auténtica, para que los pacientes encuentren médicos y medicamentos las 24 horas los 365 días del año, sin excusa ni pretexto. Al encabezar el Foro Salud para el Bienestar Social, séptimo de los 21 que realizará en la entidad, el candidato de la izquierda tabasqueña señaló que no es posible que no haya dinero para pagar a quienes fueron despedidos durante la famosa reingeniería administrativa de 2010, y dejó entrever que esos recursos se pudieran estar utilizando electoralmente. Un día después de enterarse de que el poblado Iquinoapa no cuenta con un centro de salat, este miércoles el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano consideró que es indispensable construir donde no haya y equipar debidamente a los existentes. En presencia de Jaime Mier y Terán Suárez, presidente de la Fundación Alianza por Tabasco, Arturo Núñez aseveró que cuidar la salud de niños, mujeres, personas con adicciones, ancianos y demás grupos sociales vulnerables, especialmente aquellos que por sus condiciones laborales no disponen de servicios médicos de carácter institucional, será parte fundamental de su gobierno. En ese sentido, expresó que de manera especial, se establecerá un sistema de atención a domicilio de personas en edad avanzada, por ser más eficaz y humano que los asilos de ancianos, los cuales, sin embargo, seguirán siendo apoyados para el mejor cumplimiento de sus fines. Del mismo modo se regionalizará la atención hospitalaria, incluyendo como mínimo las cuatro especialidades médicas troncales, tomando en consideración criterios de accesibilidad geográfica y de traslado. Asimismo, se revisarán las cuotas de recuperación que se aplican en el sistema de hospitales en el Estado, considerando los niveles de pobreza y marginación prevalecientes en Tabasco.